Acapulco Las estrellitas Las enjuagabas Cuerpo del mar Juguete Nave al garete Venía a las onas Lo columpiaba Y cuando yo te miraba Lo digo con sentimiento Mi pensamiento Me traicionaba Te dije muchas palabras De esas bonitas Con que se arrullan Los corazones Diciendo que me quisieras Que convirtieras En realidades Mis ilusiones La luna que nos miraba Y hacía ratito Se hizo un poquito Desentendida Y cuando la vi escondida Me arrodillé Pa' besarte Y así entregarte Toda mi vida Amores habrás tenido Muchos amores María bonita María del alma Pero ninguno Pero ninguno Tan bueno Ni tan honrado Como el que hiciste Que en mí Brotara Lo traigo lleno De flores Como una frenda Para dejarlo Bajo tus plantas Recibe lo emocionada Y curarle Que no mientes Porque te sientes Idolastrá Idolastrá Amores